hola mi amor no sabes las ganas que tenía yo de estar aquí con usted pero termine luego mi trabajo y vine a verla y cuéntenme cómo ha estado bien estoy trayendo bastante yo no sabía que viniera ay yo no sabe lo más rápido que viene mire yo le inventé una mentira a al patrón y le dije que que si me diera permiso que tenía unas cosas que ir a hacer en mi casa pero es todo era mentira con tal de venir a verla el sol me agarra un gran dolor de cabeza ay no sé por qué será que tan fuerte está el sol el día de hoy pero mi amor y si nos vamos a otro lado mira ya hay una montañita y nos podemos ir allá pues mi mujer yo tengo mujer tú bien sabes que yo tengo mujer y me da penita que que alguien me vea pero que tiene todo muy soltera y si mi amor está soltera pero tú sabes muy bien que yo tengo mujer y además tengo tengo un hijo y vamos para ella si no mejor si se da cuenta y así estamos libres pero mi amor si se entera que se entera voy contigo pero mi amor a mí me da miedo es que mi mamá es muy loca y mi mujer también prefiero prevenir mejor vamos a otro lado si no vamos aquí nos llamo de todos modos que puede ser tu mamá si ya estás grande si estoy grande pero estoy comprometido también pero vamos a otro lado no pero quién será esa gente pero quién será esa muchacha ay no yo como que miro la paraguera de mi hijo no será que es mi hijo que está mentira pero mi muera no es sancho yo como que estoy mirando ay no ay no que no sea eso que no sea eso yo siento que estoy pensando mal pero ay pero hoy casi me lo van a pagar pero cuál es el miedo mi amor que ya llevan bastante tiempo sí sí pero me da un poquito de miedo es cierto que estoy haciendo el ñaca ñaca como usted pero me da un poquito de miedo mi amor mejor estar en escondido qué bonito que sos verdad qué bonita que sos verdad mamá mamá será qué bonito que estás haciendo verdad no tenés mujer vos o qué bien mamá pero eh bien bien entonces qué pucha que estás haciendo aquí mamá ya hombre mamá como que ya mamá qué bonito que estás haciendo con mis hijos verdad pobrecito mi nieto ya y vos también verdad quitándole boca a mi nieto verdad y usted que se mete si ya está grande ya está grande será usted sabe lo que hace usted sabe muy bien que mi hijo tiene mujer y su familia también mentira ya tú mamá hombre como que ya tú mamá ya está para la casa pero ya mamá mamá pero si qué tiene si si yo puedo yo tengo un barrio nieto ahorita a saber mamá no le diga nada como que no le diga nada como que no le diga nada como vas a creer que mi nuera va a estar ahí de aguambada pendeja de adentro ni que su hija fuera es su nuera aparte es mi nuera es mi nuera es mi nuera mamá de mi nieto vaya que tiene nada aparte que fuera su hija así como que hija no le diga nada no le diga nada si mire si también la otra mujer que yo tengo está bonita también como que bonita y tu mujer que está acá si no está bonita entonces si está bonita pero yo juego con siete con siete pero que se me larga de aquí porque antes le voy a meter una pero una pero buena no no como que hace aquí no me diga chute como que no me diga chute metida es metida no ahí no le pega nada soltame ya mire le voy a dar para su agua hombre vos me vas a comprar a mi o que? pues si no es mi mamá pues jamás vos patojo jamás yo no quiero que mi pobre patoja en la casa va a sufrir usted es mi mamá mamá me va a decir y que pucha no tengo derecho yo vaya no tengo derecho a pegarte usted tiene que estar al lado mío no de su nuera como que mi nuera lo quiero con una mi hija bajarme como que como que como que ojo mirando a otra mujer en la calle sabes que cuantos hombres han resbalado ahí ella por eso y ella y vos entran metidos de chute ahí eso no soy yo ajá usted es chute que anda así metida déjame no me usted no me puede pegar a mi porque usted no es mi mamá y usted no me puede pegar a mi no es mi mamá me puede pegar a mi destruyendo hogar a mi hijo ni hablar fuera ni lo quiere yo no lo estoy obligando no lo estoy obligando usted usted de donde vive usted que viene a ser aquí por sus ganas porque el me dice que lo busque le pica verdad si échase chile y me rasga pues si mi mamá usted no me puede pegar a mi hijo como que no derecho tengo no puede como que no tengo ja 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 pobrecita mi nuera ya lavando trampeando y pamiento que usted revolcándose conmigo no le da vergüenza ay como que vergüenza no vergüenza robar es cierto vieja shuca shuca pa conmigo mamá 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 si yo quería otra mujer mamá es cierto a la boca a la boca ya se me alarga para la casa mamá hombre ya se me alarga para la casa échame la mano hombre échame la mano pues si como te voy a echar la mano en que a arte callada no le voy a decir no le voy a decir a ella porque ahorita la voy a contar punto por punto mamá hombre ja 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 se me va a traicionar claro que si mi hijo es que yo quiero a mi nueve como mi hija y mi nieto que ella también puede ser su nuera yo también le puedo dar nieto es cierto se me larga se me larga por favor ella también le puede dar nieto se me larga no le da vergüenza no le da vergüenza no vergüenza de robar ya ni se me larga porque a mi me me quieren no le pegue se me larga ay nos vemos no toma esa amorra se me larga en parte para la casa 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 que tú diciendo mamá hombre si mamá si yo quiero también mamá un poqueleña puede rajar sin la fuerza pero si puedo rajar mujeres ja ja parece supo buena pobre patoja ya en la casa quebrando chibisco en el monte pero ni un manojito de leña le buscas porque te andas revolcando con esa chucha ve chucha yo soy chucho también ya te alargaste para casa ya uy ya mi amor ya va a venir tu abuela ya va a venir tu papa también trae piso para comer no llores mi curioso mira pero nada me dejas hacer tanta tierra voy a amarrar te sentas un poquitito aquí ve yo voy a amarrar mismo si un ratito un ratito y solo voy a amarrar porque a mi tu abuela no va a venir tu madre va a venir tu madre no va a venir tu mamá ay joder ya se va allá chica no le da vergüenza un poquito de vergüenza a usted hombre no me da vergüenza no creo que usted no sabe que él ya tiene mujer ya tiene sus hijos ¿Y eso no le da pena a usted? No, porque él me busca a mí. No seas mentirosa, porque mirá de dónde venís. Y él está en su casa aquí. ¿Y qué venís a hacer aquí? Él me manda mensajes. ¿Me manda mensajes? Pero no va a decir que él te gusta. Tus patotas venís para acá, ve. Y sus ganas. Y sus ganas. Sin vergüenza, chucha. Chucha, pero así le gusta a su hijo. Alá, hay un poco por cheta de chile, te echo ahí, mira. Para que se te quita toda tu madre. Mejor le echo yo otro, José. Mamá. ¡Mamá! Y si mi casa me larga para la casa, porque yo le voy a meter una, pero una, pues bueno. Pégueme, yo le meto a la policía. Ay, mi hijo, tengo yo. Mi nuera le voy a decir y mi nuera le va a sacar los pedos también. Dígale a su mamá. Dígale, aquí la espero, vaya y dígale. No, mi amor, váyase, mi amor, porque ella sí le va a reventar a su madre. Espérense, mi nuera es una tía guambán, ¿no? Mi nuera se le va a encaramar encima a ver qué le va a sacar. Ay, Dios, a ver quién gana. Mejor lágate. Váyase, mamá, váyase. ¡Mamá! 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 ¡Mamá, pero si yo quería otra mujer, mamá! ¡Mamá! Váyase para la casa. No le diga nada a mi mujer, mamá. No le diga nada. No le diga. No le diga. Pobrecita, mi pobre patoja allí. Pobrecito, iriando con los patojitos allí. Y vos la chuchón allí. ¡Mamá! Le voy a dar más gasto. Empezar como el gasto va a estar conforme a ella. No, a usted también le voy a dar gasto. No, yo no quiero que me confieses. ¿Le doy gasto a usted? ¿Por un año le doy gasto? Ni nada. Pero no le voy a decir mi mujer. Yo quiero a mi nuera. Yo lo quiero como una mi hija, te digo. ¿O sea que quiere más a su nuera que a mí? Ay, pues a vos también. Por eso te quedo así. ¡Ay, mamita! Váyase, mamita, guantinita. ¡Mamá! 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 Mira. Mira. Por eso te caminas puento y con el chico de su balón del gato. ¿Verdad? No sé cuál sería el fabor. ¿Que le pasó? ¿Que le pasó? ¿Que le pasó? Ahuebado, vengo, mi amor. ¿Que le pasó? ¿Que le pasó? Mira, eso es un perro. Bueno, el es mi hijo. Perro. A mí no me tapó la boca. A mí no me tapó la boca. ¿Pero qué le pasó? Dígame, ¿Que le pasó? ¿Que le pasó? ¿Que le pasó? ¿Que le pasó? una gran chucha allá en la calle ¿le mordió? si mi amor me mordió ¿dónde le mordió? ¿cómo que le mordió? ¿dónde le mordió? aquí abajo mi amor aquí abajo si te recuerdas que eso hace pero ya dígame pues me estoy asustando que te quedas mira no me toques la roja porque te van a caer a tu puente cállate cállese anda con aquella mujer que le dicen con esa mujer la estas engañando no mi amor no no le creas mi mamá o sea que de verdad se mordió si me mordió aquí abajo se fue yo le digo él me dijo que iba a estar pisto para que no le venía el cielo que el pisto le vas pero ni a mi me da pisto mas le digo pues desgraciado yo lavando su ropa bien limpio bien guapo a la calle para que me estés dañando espere esta esta pinta la sobra trompa esa mujer y venga los dientes trae pintura y con la que nos va a chupar mira rica para que te des cuenta cállese a mi mamá ya me chingo la vida ya mamá yo fui pero para que habla que habla será pues si ven ven pero no lo esta haciendo bueno que mi no esta bien lo que hizo la cabrón viene lavando la ropa buscando leña y es para que me estés mergando desgraciado que te hacía falta si yo todas las noches te doy que te hace falta esperes en el dia porque no me veniste a buscar entonces va voy a pedir permiso medio dia y vengo medio dia pero de gombe si viejo de gombe que no me has borsate tu pierna PREGUNT sabe que? yo que tenure no te implications mi amor no te vaya aunque yo me voy a ir maniósa chucha se salga en la calle y como ellos vuelven a la casa quien se acompaña a su casa ¿Ya vio lo que hace? ¿Ya vio lo que hace? ¿Entonces qué se hubiera quedado callada ella? ¿Cómo me voy a poner callada yo? ¿Cómo? ¡Qué desgraciado! Yo quiero ahorita como una nina Suélteme, le estoy diciendo que me voy a oír ¡No te vas! ¡No te vas! Aquí en tu casa, aquí en tu casa Voy a mandarse aquí en tu casa ¡Qué desgraciado! ¡No, suélteme! ¡Para mi nene, denme permiso! ¡Para mi nene! ¡Amorcito! ¡Mire! ¿Cómo me voy a perdonar si me están engañando con esa Juana? Y esa Juana con todo se sigue metiendo Mi amor, sí, ya no Ya no, ya no me vuelvo a meter ya ¿Cómo no? Es que, el que acababa de conocerla Ella me enredó Y ya... Acaba de conocerla Fue a la de Juco para que te va a enredar Oiga, la casaca que me arredó, dice ¡Sí, dice! Es de Juco regalado que cualquier palo se vuelve rodeando Perdóname Perdóneme Ahora, abre con ella ¡No me voy a ir! ¡Abre! ¡No me voy a ir! Por favor, no quiero que te falle Por favor, no quiero que te falle ¿Te gusta que tienes la mujer aquí adentro? Yo aguantando, no compré mis cosas Miren que cae, que cae, que cae Te cae en mi pata Al rato, le voy a comprar uno ¿Y qué? Al rato Al rato, le compré Así me lo he dicho Al rato El culito, que será así Así es la mujer Está hinchada toda ¿Ves? En una de ellas, ¿verdad? Suélteme ya Suélteme ya No me voy a ir con mi mamá Con mi papá Que él me mantenga mejor Si quiere yo la pinto ¿La pinta? Se lo lave, pues Suélteme, le estoy entiendo Dígale que me suélteme O llamo a la policía Suélteme Ya, suélteme Ya, suélteme Ya, suélteme Hablemos pues ¿Y qué va? ¿Qué me va a decir? Dígame Yo no sé qué Cometí de ejemplo No me voy a cometer El hermano Si te engañó Con esa mujer Chula, lo que hiciste, ¿verdad? Sí, guay, 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 guay No me venía, dice Esa es la que se me va a ver Me metió en mi camino Yo no quería Pero ella me estira Ya no lo voy a ver ¿Qué estira será? Ya no lo voy a ver Qué rico, estabas ahí Bien, abrazadito Ya, déjame estar abrazando ¡Muyoso que sos! ¿Qué? Los pobres patroquitos Que aguantando ahí Necesidad Sí Y un pan de caixa Le puede tomar los pantones Y ella, mirá Eso me caí A un caixa Le voy a retirar el camino Que le hicimos tres leyes un día Si quiere a medio día Yo a medio día Le voy a ir a venir Le doy a mi amor Ya estuvo Dije A medio día Ya estuvo ¿Más bueno ya? Cuando lo damos Porremos Ya, para esa cama Vamos Vamos Ya lo que Fíjate por esta bojón No se me va a matar Ya, ya, ya 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 Ya, 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 ya Ya, 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 ya Gracias.